Mientras tanto, te contamos lo que está ocurriendo con China y el comercio internacional, porque el comercio internacional de bienes y servicios de China en octubre llegó a 3,85 billones de yuanes, es decir, 539.600 millones de dólares, un 5% más que el mismo periodo del año pasado, según mostraron datos oficiales. La exportación de bienes llegó a 1,92 billones de yuanes, las exportaciones a 1,51 billones de yuanes. La exportación de servicios alcanzó 180.600 millones de yuanes el mes pasado, mientras que la importación de servicios fue de 237.300 millones de yuanes, lo que resultó un déficit comercial de 56.700 millones de yuanes. Los servicios de transporte fueron el mayor contribuyente al comercio de servicios con un volumen comercial de 159.900 millones de yuanes, según mostraron los datos.